¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, chicas? Amorcitos Cotillando, como siempre Si es que les gusta más que un tonto en caramelo esto Bueno, chicas, os traigo, como veis en el título abajo Un favoritos del mes de noviembre Todo un poquito, ¿vale? Mis productos que más me han gustado De los que he usado este mes ¿Vale? Sin más preámbulos Sin más enrollos, pues allá que voy ¿Vale? Aquí tengo la bolsita Espera, me voy a poner aquí encima porque si no me voy a tener Que estar agachando Y no, me da la real gano Bueno, a ver Empezamos por Maquillaje Pues bueno, he usado el que estoy usando No sea el favorito Es que yo hasta que no gasto uno, no empiezo otro Y estoy usando uno de What and Why Que me gusta, me gusta Pero me deja la piel muy blanca Muy blanca Es un poco, el tono es un poco claro Y entonces, pues bueno No ha sido favorito Por tanto, no lo saco Porque no me da la real gana Porque no me ha gustado el tono El maquillaje sí, la duración y todo Pero el tono no Y no sé, las luces están también Amarillas ¡Pollo! Bueno Saco según salga Porque si no Bueno, pues Rompiendo mis malas expectativas Que tenían ¿Os acordáis? Los coloretes estos de MAC Que compré en Aliexpress Pues deciros que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Cómo duran El color Absolutamente todo ¿Vale? Compré dos ¿Os acordáis? Uno era un regalí Y este es el que yo me quedé Bueno Pues es precioso La verdad que Que Gastarte 20 y tantos euros Que vale esto De MAC Teniendo Aliexpress Chicas Es De verdad Que Que no merece la pena No merece la pena ¿Vale? Yo soy de las adictas Aliexpress Como Palomeito Un besito guapa Y Y yo fake Fake Porque yo esos dinerales Al final no No lo saco yo El partido que tengo que sacarlo Porque 20 euros Frente a dos Con algo que me ha costado esto Pues ya me diréis Chicas No puede ser Fake Me encanta Más La paletita ¿Os acordáis? Que cogí A ver que lo pongo al revés En Primac De Sombras El chicle Carlos Pues me ha gustado también mucho Me ha gustado mucho La Abreo Muy práctica Tiene todos estos colores Estupendos New De estos Neutros Que a mí me gustan Aquí viene para hacerte Pues looks A ver que os lo enseño El de tarde El de noche Y Y Y el de madrugada ¿Vale? Y ahí viene como hacerlos ¿Vale? Me gusta mucho A ver con el vale Ya si corto ya un poquito Bueno pues no puedo Me gusta mucho ¿Vale? La cajita es una monada Ya sabéis que es Inmantada Que es muy chula Y me ha gustado mucho Me ha gustado Muy Mucho Ala Otra cosita Más Los Bueno Hasta hoy Me quedo con esta Pero he notado Que me pica un poco Los ojos Yo no sé si es que Está pasada ya Pero No sé También no sé Si achacarlo a esto O al correcto No tengo ni idea Tuve un par de días O tres que me picaban Mucho los ojos Dejé de usarla Y Y bueno pues ya no me pican Pero Hoy la llevo puesta Pestañones Y Y no me pican O sea que Yo que sé Pero vamos Que es que Por 3 90 O 3.50 O no sé lo que cuesta Esta máscara Que es muy baratita De Mercadona Es una maravilla Una Maravilla Que lo sepáis Que ya lo sabéis Pues eso Sabéis que me he comprado En el Black Friday Me he comprado No Black Friday una De Maybelline Y otra de Creo que es de Rimmel En Carrefour Ya os contaré Cómo está ¿Labiales favoritos? Bueno pues sin duda Evidentemente Sin duda Tanto Uno como el otro Vale Son Ahí parecen muy parecidos Pero Pero no lo son No lo son Uno Este es más oscurito Este Este es más oscurito Este es un poquito más claro Es en mi línea Así más nude Pero vamos Es que este no es muy nude Este Es un poco potentorro Mira A ver Ahí O sea que De mi nude Tiene poco Este es potentorro Este sí Este es más clarito Y me han gustado Duración y todo Evidentemente Y tengo ¿Ves? Como es más clarito Ahí sí se aprecia bien Tengo muchas ganas De coger una de estos De la chica esta De Cambondí Pero qué joder Es que para un labial Creo que vale 20 euros Me pasa Es que me duele la tripa Chicas Me duele la tripa Bueno Los de Sephora Que sí valen Bueno 12,95 Y me gustan mucho Porque duran mucho Y toda la historia Está ¿Vale? Los otros me dan dolor de tripa A lo mejor me lo pido para Reyes Pero Pero ¿En qué joder? Bueno Más cositas Aliexpress Seguimos Las brochas estas Os saco tres de ellas ¿Vale? Os saco la de colorete Esta es la de polvo Y esta es la de iluminador O O De esto O lo que sea ¿Vale? Os saco esas tres Pero son una maravilla Chicas ¿Os acordáis? 15 brochas Me costaron 16 euros Os saco tres nada más Venían 15 Me encantan Me han encantado Alguna chica Me la habéis preguntado Cuando las usen Me lo dicen Bueno, pues Una pasada Me gustan mucho Por el precio Me gustan muchísimo ¡Ay! ¡Cómo he puesto la silla, chica! A ver Que me quito con una toallita esto ¡Ay, madre mía! Bueno Qué desastre Esto es el directo Porque ¿Para qué voy a cortar? Tengo que hacer un tomás Falsas de esas Ahí cuando te he acumulado yo varios ¿Vale? Bueno Otra sombrita Esta De... ¿Sabéis qué? A ver Me pongo en los ojos Que no me acuerdo Creo que es de L'Oreal ¿No? Eh... Sí De L'Oreal Estas Las Color Color infalible ¿Vale? Bueno Pues es una pasada Y para estas fiestas Ni... Ni os quiero contar Ni os quiero contar Ya sabéis Espera Oye Fíjaros Que me voy a poner yo Unos ojazos dorados Que os vais a cagar todas Ya verás yo Cuando vaya noche Vieja yo Con esto Bueno pues Es una pasada Es una pasada Ya la he probado No queda tan Evidentemente Tan escandaloso Cuando lo difuminas Y... Da un reflejito Precioso Y ya está ¿Vale? La he usado Me ha gustado mucho Un par de veces Evidentemente Que la he usado Porque es mi favorito Es que me ha gustado mucho Como queda Luego con una Sombra de transición Topito Y ya está A trabajar Pues... Muy bien Muy bien Y seguro que será Mi favorito Creo Para diciembre Porque ahí me lo pondré En las navidades ¡Uh! Como me he puesto yo Bueno Más cosinas Que os enseño Los favoritos Que me hayan gustado Bueno Chicas Os tengo que decir Bueno ya como está El pobre ya Que... Ni benefit Ni nada Nada Sabéis que me compré La plancha esa Y el corrector de... El make Make up O puff up O algo de eso Que es carísimo Y chicas No están mal No están mal Dan mucha hidratación Ya os lo dije Pero como corrector este Este Vale Tengo ahí He comprado Un en el Free Dye Otro ya lo compré Para reponer este Que ya estaba En las últimas Que lástima que se gaste tan rápido Pero Es mi corrector Por excelencia Que lo sepáis Bueno He probado Como contorno de ojos La línea 100 De Lidl Y me gusta mucho Chicas Me gusta mucho Hidrata mucho Para día Antes de maquillarte Pues Hay que echarse uno más ligerito Porque si no Esto Pues no se seca No lo absorbe enseguida Y entonces Pues Pues eso Y yo mejor por la noche Por la noche Y otro más ligerito Por el día Para maquillarte Pero Está muy bien Está muy bien Me ha gustado Mucho Sí señor Más La prebase de ojos Y cogí Bueno me dieron en Sephora Una muestrecita Sabéis De la de tu face Pues chicas Con lo que vale Esa prebase Y a mi ni fu ni fa Ni fu ni fa Y no es que la tuviera ahí Porque es que me la echó Del cachar Del paquetito Un chorrete No no Es la Ahí la auténtica Del frasco Pero Frente a los Siete euros y pico Que vale la base De Milani No tiene nada que envidiar No tiene nada que envidiar Me quedo Incluso con esta Antes que con la otra Para que veáis A veces A mi A mi Personalmente Que no uso muy exacta Ya sabéis Pero a mi Me gusta más esa Más Bueno Mis Esto ¿Cómo se llama? Bronceador por excelencia Es que con esta luz No se me ve Maquillaje No se me ve nada Yo no sé Salgo amarilla Pollo Es que tengo el foco El foco Que da luz La blanca La tengo A media hasta A media hasta Esto quiere decir Que se ha quedado Sin pila Y entonces da muy poca luz Entonces prevalece Una amarilla Que tengo ahí Y mira Un amarillo Pollo Bueno Los polvos Estos bronceadores De Honolulu De W7 Este Bueno Que me encantan Ahí va Me encanta Mate Totalmente Con la chisma Esta Con la brochita Esta Que me gusta Muchísimo Que yo hago así Mira Así Y lo difumino Y yo tan apañón Que voy Por el mundo Honolulu De W2 Me gustan mucho Mucho Creo que me he pedido Unos en maquillaje No No me he pedido Como si no hubieseis oído Nada Igualito Más Serum Serum Os acordáis Que esta mierda De talla Me costó 11 euros Bueno Pues os tengo que decir Que es divino Es divino De la muerte Divino de la muerte Pero creo que el terrazo Vale 50 pagos No sé si lo compraré No sé si lo compraré La verdad Que es una pasada Me gusta mucho Mucho Pero es que joder 50 euros Va a ser que Que seguramente no Pero Pero que sepáis que Que es el Clinique Smart Custom Repair Serum Ma inglés Y Y me gusta mucho Pero es muy caro Muy caro Y Hay otras cosas que pagar Chicas Bueno Esto es Una prebase de Zoeval En la caja Que dentro tengo Os acordáis Que el Nico Se comió El post profesional Enterito el tubo Pues lo que pude aprovechar Lo guardé aquí Lo que pude aprovechar Ahí está Lo que pude aprovechar Lo guardé ahí Y me encanta Evidentemente Evidentemente me encanta El Nico Creo que también Lo ha gustado Creo que también Lo ha gustado Porque se lo comió todo Y me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Bueno Es carito Es más bien carito Ya lo sabéis Una youtuber Tuvo la generosidad De que no le ha gustado Y regalarme el suyo Y bueno Pues yo sí Lo seguiré comprando Aunque sea en mini tallas De poco a poco Pero sí Lo seguiré comprando Porque me gusta Me gusta mucho Aunque creo que hay Uno fake En Aliexpress Que se lo he visto A estilo princesas Un beso Guapetona Que dice Que está igual Que es igual Más que el olor Es un poco A ver esto Que huele Porque ya que lo tengo Así en un bote grande Ancho Sí Esto huele bien Esto huele bien Dicen que huele Un poquillo a petrolillo Pero que la sensación Es la misma Entonces No sé Lo mismo me animo Y lo compro Que vale dos o tres euros Y este pues vale Mucho más Entonces Pues a lo mejor Estilo princesa Alala Ya veréis Bueno Y ya solo dos cositas Como colonia Sin lugar a dudas Esta que me regalaron En mi cumpleaños ¿Vale? Que es la de Love Life Life Love Que es de Adolfo Domínguez Esto huele Ay esto huele Que te mueves A ver ¿Dónde está el chupo? ¿El chuchu? Ay A ver Ahora no puedo Ay Ay Mira Esto huele que te meas toda De lo bien que huele Me encanta ¿Vale? Es Es estupendo No lo había probado nunca Pero es estupendo También Bueno pues este botecito Veinte euros Venía en un pack ¿Os acordáis? Que venía con Con uno para el bolso Que era roloncito Y me gusta mucho Es carita Pero es que huele Genial Hombre Es carita para ser mercadona Para venderlo en mercadona Vale veinte euros este Que no llevará Pero bueno Huele estupendamente Y por último Para dejar de potingueor ya Como Ropa O complementos Pues chicas Mi favorito Espera Uy No Es así Este Qué caret Cómo hace el ganso Mi madre A ver los pelos Que los atuso Pues los cuellos estos Pues que son la leche Que esto Sales ahí a la calle Y vamos Y no te traspasas Que hace mucho frío Chicas Pues yo me lo pongo así